¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Bésame, no quiero que ya lo muestras a vos Yo quiero que el mar no me dejes solo Si yo te tengo a mi arena, para que la niña ojo Si te quedas con mi favor, y yo sentigo la vida Y amanecerlo que junto, y de mi gran alegría Dime, dime, ¿quién te dice el pelo? Dime, te amanecerlo que junto, y de mi gran alegría ¿Quién te dice el pelo? Dime, dime, ¿quién te dice el pelo? Dime, te amanecerlo que junto, y de mi gran alegría ¿Quién te dice el pelo? Quizás mi vez llegue a ser tu día de tener Aunque si te vas, vivir y no me costumbraré Quiero que te manches o me deje un dolor Y sé que tengo a mi vera, al del aire me ahogo Si te quedas contigo ahora, te habré vivido la vida Que amanece en este asunto, la vida es la alegría ¿Quién te dice el peor? 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 No, 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 no. Dime, dime que me dice el pelo, dime que te amaré a lo pies, dime que me dice el pelo. ¿Qué? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿No fue eso? ¿Quién me llamó? 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 Gracias por ver el video.